¡Suscríbete al canal! Nunca había estado tocando en vivo acá con nosotros, ni el año pasado ni este año Gente nueva que la está peleando, que la está haciendo muy bien, se me contaron que la están tocando Después vamos a charlar con ellos ¡Un aplauso! ¡Comienza el concierto con Vía Varela! ¡Suscríbete al canal! 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 Tu lengua larga está para desfenestrar tu miseria interior Por favor, doctor, se tendrá en este conflicto Pero si sois mi novio, mi amante o mi padrino En la transparencia, maldito pretino Por el escenario, muestre de cambio Ay, chica fría afro Ay, chica fría afro Ay, chica fría afro Por favor, doctor, se tendrá en este conflicto Pero si sois mi novio, mi amante o mi padrino En la transparencia, maldito pretino Por el escenario, muestre de cambio Ay, chica fría afro Ay, chica fría afro Ay, chica fría afro ¿Qué tal? Bienvenido, ¿cómo andan bien? Bien, 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 muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video